¿Por qué lloras por mí? ¿Por qué si de repente? Si aquel tiempo perdido es el que no he vivido Y no puedo volver ¿Por qué sufres así? Al pensar que la muerte Es el mejor castigo de un sueño Al que nunca he podido entender Y solo pediré Rosar a mi muerte Y en tus manos tendré la razón de escoger Rosas para mi muerte ¿Por qué lloras por mí? ¿Por qué así de repente? Si el camino seguido es el que me ha perdido Y no puedo volver ¿Por qué sufres así? Al pensar que la suerte Es un juego divino Sin más sin sentido Y no puedo escoger Y solo pediré Rosas para mi muerte Y en tus manos tendré la razón de escoger Rosas para mi muerte Y en tus manos tendré la razón de escoger Rosas para mi muerte Y en tus manos tendré la razón de escoger Rosas para mi muerte Rosas para mi muerte Y en tus manos tendré la razón de escoger Y en tus manos tendré la razón de escoger Y en tus manos tendré la razón de escoger Rosas para mi muerte Rosas para mi muerte Y en tus manos tendré la razón de escoger Y en tus manos tendré la razón de escoger Gracias por ver el video.